Que no puedes encontrar en los mamás, ten cuidado al pasar a mi lado Porque soy una cuchilla grande, otro tipo de bebé A alguien se le puede quedar en la barriga A las fuerzas de la victoria quisiera ¡Galisa de los niños, ven! Siempre me he interesado es aquella que flea los brazos Hablan nuevas callas que no puedes encontrar en los mamás Ten cuidado al pasar a mi lado Porque soy una cuchilla grande, otro tipo de bebé A alguien se le puede quedar en la barriga A las fuerzas de la victoria quisiera Si escuchas esto, prepara tu mente Para encontrar pros en la línea del frente Pensate una magra, sobra una esquina Y cualquiera de los equipos está más fino en la línea ¡Vamos a mis amigos! ¡Vamos a mis amigos! ¡Vamos a mis amigos! con las fuerzas de gran victoria al amanecer. Siempre he interesado esa gente que crea los nazas. Habla de barbarias que no puedes encontrar en las armas. Esa nota, de la liga diferente que se note, nunca estás presente. Esa noche de la liga diferente que se note lo que estás presente Esa noche de la liga diferente que se note lo que estás presente Esa noche de la liga diferente que se note lo que estás presente ¡Gracias! ¡Gracias!